Hola que tal gente de youtube, les voy a hacer un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo la solución al señor Lionel Messi que sale el día de hoy Player of the Month, vale 2.6 millones, son 11 plantillas gente así que váyanse por sus palomitas porque esto va a tardar bastante, es una carta que vale 2.6 millones como ya mencioné obviamente tiene buenas stats porque es Messi pero me parece muy caro para un jugador intransferible porque puede pasar lo mismo que pasó con los que ya se hicieron el de media 95 que les costó por ahí de 1.600.000, que ahorita sus cartas transferibles que llegan a esa media valen menos de lo que costaba su Player of the Month de ese momento y obviamente ya no lo pueden vender, se lo tienen que dar, o sea ya no se puede hacer este ni siquiera da también bastantes sobres intransferibles, como vemos 4 sobres son intransferibles, los demás son intransferibles así que tampoco se recupera mucho en los sobres me parece no lo sé muchas monedas por jugar CBC, eso es lo que me parece porque incluso Neymar ya me parece un poco excesivo el precio pero pues está en el límite o sea si es si lo haría, pero este ya me parece excesivo el precio pero pues si tienen las monedas, se lo quieren hacer y tienen un mes para hacerlo, así que pues van a tener su tiempo empezamos en portería con Burki 5.900 monedas en Xbox, 6.400 en Play luego vamos a pasar acá a los centrales con Matt Hummels, el primero Hummels, 20.000 monedas en Xbox, 21.500 en Play luego su compañero Lucas Hernández Lucas Hernández media 84 Lucas, 5.400 en Xbox, 5.100 en Play este equipo nos pide una carta IF, así que vamos a utilizar a Payois en su carta de 84 de media es su SIF Payois, 14.500 en Xbox, 13.750 en Play medio por izquierda, Kings Gleam Command Coman, 4.600 monedas en Xbox, 4.500 en Play medio campistas, empezamos con Kyle Havers, el primero Kyle Havers vale 2.600 en Xbox, 2.800 en Play luego el otro jugador que vamos a utilizar es un medio 86, que es una carta especial pero aún así pues esos medios 86 un poquito más baratos, de los más baratos, 12.750 en Play este Man of the Match y 13.000 en Play y 12.500 en Xbox luego como medio por derecha vamos a utilizar a Alejandro el Papu Gómez el Papu vale 8.100 en ambas consolas vamos al extremo derecho donde vamos a colocar a Lautaro Martínez Lautaro Martínez, ojo el de media 84, no se viene a equivocar 1.900 en Xbox, 2.000 en Play luego vamos al delantero centro donde vamos a colocar a Cramaric media 83, 1.100 en Xbox, 1.300 en Play este Cramaric extremo por izquierda Perisic, este Perisic vale 4.100 en Xbox, 4.000 en Play como vemos en ninguna plantilla que les voy a traerse como cambios de posición y lealtad para que si de por sí ya se ha tardado este SBC no batallen nada más o sea ya no sigan batallando para hacerlo vamos a hablar ahora a la del Barcelona como buen equipo del Barcelona vamos a empezar con Ter Stegen en portería Marcander Ter Stegen vale 39.750 monedas en Xbox y 45.500 en Play luego como lateral por derecha vamos a colocar a James James 6.800 en Xbox, 6.300 en Play defensas centrales, el primero es José María Jiménez del Atlético de Madrid 8.500 en Xbox, 8.700 en Play luego el siguiente central es otro jugador del Barcelona vamos a utilizar a Lenglet Lenglet vale 8.900 en Xbox, 9.200 en Play lateral por izquierda pueden colocar a cualquier medio 85 que tengan en el club en esta ocasión vamos a utilizar como cae siempre a Onana Onana, 3.600 monedas en ambas consolas vamos a los pivotes defensivos donde vamos a poner primero a Rakitic Iván Rakitic, 12.750 monedas en Xbox 13.500 en Play el otro jugador es Saúl en su carta normal de 85 de media el jugador del Atlético de Madrid 11.750 monedas en Xbox, 10.250 en Play luego medio por derecha vamos a utilizar a Garrett Bale Garrett Bale vale 10.000 monedas en Xbox y 11.500 en Play medio centro ofensivo del equipo va a ser el señor Isco Larcon Isco 14.500 en Xbox, 15.000 en Play medio por izquierda vamos a utilizar a Orellana Orellana Susis de 84 vale 11.000 monedas en ambas consolas prácticamente descarte y el último jugador de esta plantilla es Aspas que Aspas vale 6.400 en Xbox y 6.800 en Play con esto completamos la segunda plantilla ya solo nos restan en 9 vamos a la de la Liga Santander esta nos pide también una carta de IF valoración 87 empezamos con Jandanovic en portería el portero del Inter Samir Jandanovic vale 28.000 monedas en Xbox 29.750 en Play repetimos por la lateral derecha a Onana que lo utilizamos también en la plantilla pasada 3.600 monedas en ambas consolas de Onana ya lo había mencionado luego vamos a los centrales donde empezamos con Godin 88 de media Godin 25.000 monedas en Xbox 30.000 en Play luego el otro central es Koulibaly Koulibaly medio 89 31.000 en Xbox 36.000 en Play luego pasamos al lateral por izquierda donde vamos a utilizar otro jugador del Inter Lautaro Martínez el de medio 84 1.900 en Xbox 2.000 en Play pasamos a la media cancha donde vamos a empezar con Dale Blind Dale Blind 1.900 en Xbox 1.600 en Play luego el MCO central es Ericsson en su carta del Inter Ericsson 26.000 monedas en Xbox 28.000 en Play pasamos al otro MC donde tenemos a Pablo Dybala Pablo Dybala media 88 25.000 monedas en Xbox 28.250 en Play extremo por izquierda tenemos a Yannick Ferreira Carrasco Carrasco 2.600 en Xbox 2.700 en Play es su carta del Atlético de Madrid luego vamos a colocar a Lukaku delantero centro media 85 Lukaku 5.200 en Xbox 6.300 en Play y la carta que vamos a utilizar va a ser el Sif de Vergis Vergis en su carta Sif vale 16.000 en Xbox y 15.000 en Play es la versión de 85 su Sif el otro el de 86 es un Man of the Match que sacó vamos a la plantilla de 87 de valoración sería ya la cuarta plantilla empezamos en esta conceptuales vamos empezamos con Ter Stegen en portería Ter Stegen 39.750 monedas en Xbox 45.500 en Play lateral por derecha vamos a poner a Gulagzik media 85 Gulagzik vale 5.700 en Xbox 6.000 en Play vamos a los centrales empezamos con Schuller Niklas Schuller 10.500 monedas en Xbox 12.250 en Play luego seguimos con Gerard Piquet Piquet 88 de media 28.000 monedas en Xbox 30.750 en Play la carta IVE de este equipo va a ser Monreal en su carta de 84 de media su Sif que vale 16.250 en Xbox y 15.000 en Play luego medio centro defensivo Saúl el primero medio 85 este Saúl 11.750 monedas en Xbox y 10.250 en Play luego seguimos con el otro medio centro donde vamos a poner a Dusan Tadic de medio 84 1.700 monedas en ambas consolas Tadic pasamos al otro MSO donde vamos a poner Hakam Saez Hakam Saez 6.900 en Xbox 6.500 en Play luego vamos a poner una tripleta de la serie A Ericsson el primero 26.000 monedas en Xbox 28.000 en Play el otro de media 88 también Pablo Dybala Pablo Dybala vale 25.000 en Xbox y 28.000 en Play delantero centro vamos a repetir a Lukaku que lo utilizamos en la plantilla pasada Romero Lukaku 5.200 monedas en Xbox 6.300 en Play y vamos a la siguiente plantilla gente siguiente plantilla tendríamos a la de media 88 ya la primera de 88 vamos a ver en esta plantilla la formación utilizada es la 4-3-3 bueno 4 la de los segundos delanteros por banda empezamos en portería con Ederson esta plantilla ya nos pide cartéis pero puede ser una media más alta 26.750 monedas en Xbox este Ederson y 27.500 en Play luego vamos a utilizar a Ter Stegen una vez más pero esta es como lateral derecho Ter Stegen 39.750 monedas en Xbox y 45.500 en Play vamos a poner de defensa central a Bernardo Silva Bernardo Silva 19.250 en Xbox y 21.000 en Play luego el siguiente jugador es Laporte a Emerick Laporte que vale 20.000 monedas en Xbox y 21.250 en Play siguiente jugador Toby Alderweider Toby Alderweider 21.250 en Xbox y 22.500 en Play vamos a la media cancha donde ponemos a Fernandinho Fernandinho 20.250 en Xbox y 22.000 en Play media cancha vamos a poner a Casemiro Casemiro media 87 19.000 monedas en Xbox 20.750 en Play pasamos al otro lado donde vamos a Tony Cross Tony Cross media 88 26.000 monedas en Xbox 28.500 en Play segundo delantero por derecha vamos a colocar a Isco Isco 14.500 monedas en Xbox 15.000 en Play como extremo por izquierda vamos a poner a Allison Allison vale 32.500 monedas en Xbox y 36.500 en Play y para terminar esta plantilla de delantero vamos a poner a Karim Benzema Karim vale 22.000 monedas en Xbox y 21.500 en Play y con esto completamos la primera plantilla de valoración 88 vamos a la siguiente de 88 que esta únicamente cambia la formación y en esta nos piden ya una carta If así que vamos a jugadores conceptuales repetimos a Ederson en portería Ederson vale 26.750 monedas en Xbox perdón gente aquí hubo una confusión era Ter Stegen que ocupamos en portería Ter Stegen 39.750 monedas en Xbox 45.500 en Play como lateral por derecha pueden colocar a cualquier media 85 que tengan en el club vamos a colocar aquí a Onana 3.600 monedas en ambas consolas primer central vamos a utilizar a Koulibaly también en lugar de Koulibaly pueden colocar a cualquier media 89 que sea defensa central que tengan en el club porque ocupa dar por lo menos 3 de química Koulibaly 31.000 en Xbox 36.000 en Play luego vamos al otro central que este si ocupa ser Felipe 4.900 en ambas consolas Felipe pasamos al lateral por izquierda donde vamos a colocar a un portero de brasileño Allison de media 89 32.500 monedas en Xbox 36.000 en Play está Allison pasamos a la media cancha donde vamos a empezar por Casemiro Casemiro 19.000 monedas 19.000 monedas en Xbox 20.750 monedas en Play luego su compañero de equipo va a ser De Jong Frankie De Jong media 85 6.700 en Xbox 7.000 en Play pasamos al otro que va a ser el compañero de equipo de De Jong y de selección de Casemiro Arthur Arthur 3.500 en Xbox 3.800 en Play extremo por izquierda vamos a poner aquí la carta que nos pide el equipo que va a ser Coutinho en su carta de 89 de valoración su carta de 89 51.500 en Xbox 58.900 en 58.500 en Play perdón ocupa ser su carta de IF esta no se ven a confundir con el One to Watch compren la IF porque pues ahí se pueden perder un poco de monedas se confunden con el One to Watch coque por el extremo derecha 7.500 monedas en Xbox y 8.300 en Play y delantero central Antoine Griezmann que Antoine vale 32.000 monedas en Xbox y 36.500 en Play pasamos a la siguiente plantilla gente ya vamos ya vamos dos plantillas de 88 si no mal me equivoco vamos a la otra de 88 que sería la tercera de 88 y en esta ocupamos otra formación diferente y también nos pide una carta IF en esta empezamos en portería vamos a repetir a Terstegen Terstegen vale 39.750 monedas en Xbox 45.500 en Play lateral por derecha pueden colocar a cualquier media 87 que tengan en el club en esta ocasión vamos a poner a Keylor Navas el de el el Paris Saint Germain vale 17.000 monedas en Xbox 20.250 en Play y vamos a poner a Cullibaly que en vez de Cullibaly pueden poner a cualquier central de media 89 que tengan 31.000 monedas en Xbox vale Cullibaly y 35.000 en Play luego vamos a los centrales donde vamos a poner a Felipe una vez más Felipe 9.500 monedas en ambas consolas 4.900 monedas en ambas consolas perdón 4.900 gente luego Allison como lateral por izquierda 32.500 en Xbox 36.000 en Play medio por izquierda vamos a colocar otra vez más a Coutinho para cumplir el requisito de la carta IF Coutinho 53.500 en Xbox y 58.500 en Play vamos a la media cancha donde vamos a empezar con Artur Artur vale 3.500 en Xbox 3.800 en Play medio centro defensivo vamos a colocar a Arturo Vidal pinturico Vidal que vale 3.500 en Xbox 3.800 en Play y su compañero de equipo de ambos jugadores Frankie de Jong lo vamos a repetir una vez más Frankie vale 6.700 en Xbox y 7.000 en Play como medio por derecha vamos a colocar un Man of the Match porque pues son los baratos con media alta que hay de momento vamos a colocar Karabergis que vale 13.000 monedas en ambas consolas y el último jugador de la plantilla va a ser Antoine Griezmann que Antoine vale 32.000 en Xbox y 36.500 en Play y con esto completamos la última plantilla de valoración 88 me parece que las demás ya son todas de 89 con lo cual evidentemente son más caras también hay que decirlo estas ya valen por ahí 300.000 monedas cada una empezamos con la primera donde tenemos a Oblak en portería Oblak 52.500 monedas en Xbox y 59.000 en Play primer central vamos a poner a Ter Stegen Margandre Ter Stegen 39.750 monedas en Xbox y 45.500 en Play lateral por derecha vamos a colocar un central a Hummels de media 87 vale 19.500 en Xbox y 21.500 en Play el central por izquierda va a ser Giorgio Cellini Giorgio Cellini vale 34.500 en Xbox y 37.250 en Play y para darle algo de química y aparte porque es un media alta barata vamos a colocar a Paulo Dybala como lateral izquierdo 25.000 en Xbox 28.250 en Play empezamos con la media cancha donde tenemos a Royce por el MC por derecha que vale 26.750 monedas en Xbox y 27.500 en Play luego la media cancha se completa en la parte central con Tony Cross Tony Cross 26.000 en Xbox 28.500 en Play luego vamos al MC por la parte izquierda donde tenemos un jugador del Barcelona Iván Rakitic 12.250 en Xbox y 13.500 en Play extremo por izquierda vamos a colocar un jugador del Barcelona Antoine Griezmann que vale 32.000 monedas en Xbox y 36.500 en Play vamos a colocarlo aquí como extremo por izquierda delantero centro vamos a poner a Luis Suárez Luis Suárez vale 32.500 monedas en Xbox y 37.000 en Play y como extremo por derecha pueden colocar a cualquier jugador que sea extremo por derecha o medio por derecha y que tenga media 88 vamos a colocar Sterling en esta ocasión Sterling 26.500 monedas en Xbox y 29.500 en Play con esto completamos la valoración y todo de la primer plantilla de media 89 nos faltaría ya únicamente 3 plantillas pero de que media de media 89 así que vamos con la siguiente esta plantilla nos pide una carta Yves y vamos a comenzar en portería con Ter Stegen Ter Stegen como ya he mencionado 99.750 en Xbox 45.500 en Play como lateral por derecha vamos a colocar a Harry Kane Harry Kane vale 30.000 en Xbox y 36.500 en Play el M89 primer central vamos a colocar a Mats Hummels Mats Hummels vale 19.500 en Xbox y 21.500 en Play luego el siguiente jugador es Jan Oblak Jan Oblak vale 53.000 en Xbox y 56.000 en Play lateral izquierdo pueden colocar a cualquier IF que tengan de media 86 cualquiera vamos a colocar al más barato que hay que es Duan Zapata que vale 19.250 en Xbox y 18.000 en Play medio por derecha vamos a colocar Sterling ahora si ocupa hacer Sterling porque pues ocupa Links Sterling 26.500 en Xbox y 29.500 en Play medio centro central vamos a colocar a Tony Cross Tony Cross vale 26.000 en Xbox y 28.500 en Play vamos al medio por izquierda donde pueden colocar a cualquier jugador que tenga en el club de media 89 en esta ocasión Allison 32.500 en Xbox 36.000 en Play luego vamos a colocar aquí un media punta que es Antoine Griezmann Griezmann 32.000 monedas en Xbox 36.500 en Play el siguiente jugador es Ivan Rakitic Ivan Rakitic media 86 12.250 monedas en Xbox 13.500 en Play y el delantero centro va a ser Luis Suárez Luis Suárez media 89 32.500 monedas en Xbox 37.000 en Play y con esto completamos otra plantilla más de media 89 ya solamente nos faltarían dos vamos con la penúltima plantilla esta plantilla es una 4222 es una formación un poquito más fácil pero aún así los precios todos van arriba de los 300.000 monedas las plantillas de 89 portería Ter Stegen 39.750 en Xbox 45.500 en Play lateral por derecha vamos a colocar a Allison Allison 33.000 en Xbox 36.000 en Play luego Mats Hummels que vale 19.500 en Xbox y 21.500 en Play pasamos al otro central que va a ser Oblak que Oblak vale 53.000 en Xbox y 59.000 en Play luego lateral por izquierda igual que la plantilla pasada pueden colocar cualquier if que tengan de 86 para arriba en este caso Duván Zapata que vale 19.000 monedas en torno a 19.000 en ambas consolas puede valer un poco luego vamos a repetir como extremo derecho o medio derecho Sterling que vale 26.500 en Xbox y 29.500 en Play media cancha vamos a utilizar a los que hemos estado utilizando últimamente Tony Cross que Tony Cross vale 26.000 en Xbox y 28.500 en Play y el otro jugador también que hemos estado utilizando del Barcelona Rakitic Rakitic vale 12.250 en Xbox y 13.500 en Play así como también vamos a utilizar en esta plantilla al francés Antoine Griezmann que vale 32.000 en Xbox y 36.500 en Play delanteros el primero va a ser Luis Suárez que Luis Suárez vale 32.500 monedas en Xbox y 37.000 en Play y el último jugador de la plantilla va a ser Harry Kane que Harry Kane vale 30.000 en Xbox y en Play vale 36.500 y con esto completamos la penúltima plantilla de media 89 ya nada menos faltaría una última plantilla para completar ya este CBC Lionel Messi esta plantilla también utilizamos la 4-2 pero la que tiene dos pivotes defensivos así que no va a cambiar mucho la solución prácticamente es la misma vamos a repetir los jugadores Ter Stegen en portería vamos a hacerlo un poquito más rápido Ter Stegen 39.750 en Xbox 45.500 en Play luego Allison como lateral por derecha Allison vale 33.000 en Xbox y 36.000 en Play luego tenemos a Hummels que Hummels vale 19.500 en Xbox y 21.500 en Play luego el siguiente jugador es Jan Oblak que Oblak vale 53.000 en Xbox y 59.500 en Play ya saben como lateral izquierdo pueden colocar cualquier IF de media 86 que tengan el club o más en este caso Zapata que vale en torno a las 19.000 medio por izquierda vamos a colocar a Griezmann que Griezmann vale 32.000 en Xbox y 36.500 en Play luego pasamos a Rakitic en la media cancha que vale 12.250 en Xbox y en Play vale 13.500 el siguiente jugador sería ya Tony Cross eso prácticamente tenemos la plantilla pasada Tony Cross 26.000 monedas en Xbox y 28.500 en Play vamos al medio por derecha donde vamos a colocar Sterling Rahim Sterling 26.500 en Xbox 29.500 en Play delanteros ya saben Harry Kane que vale 30.000 monedas en Xbox y en Play 36.500 y el último de la plantilla es Suárez que vale 32.000 monedas en Xbox y 37.000 en Play y con este Suárez completamos todas las plantillas gente así que por este videazo déjenme su like comenten y suscríbanse para estar teniendo más videos gente no olviden de seguirme en Twitter que está en la descripción y vayan a buscarme a Twitch como Bisgar y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!